Yo quiero bailar contigo en Lola, yo quiero bailar contigo Bendita la tu mamá, que cuando yo me enamore, que yo no diga nada Y yo no tengo culpa en Lola, yo no tengo culpa De estar tan loco por ti, camina bailando allí Apretadito, apretadito, apretadito Vamos para la enrazar, Lola Vamos para la enrazar, y aquí no dejo ganar Allá en la oscuridad, así como todos los dos Y cuando te diga yo, ay Lola Y cuando te diga yo, échate más para acá Nos vamos de baliza Apretadito, apretadito Apretadito, apretadito Apretadito La lámpara se apagó, que venga la madrugada Que ahora la apago yo Que cuando venga tu mamá, Lola Que cuando venga tu mamá, entiendo que ya se va De estar más tú y yo Apretadito, apretadito 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 Gracias.